¿Por qué te alejas ingrata? Tan lejos de mi alma ¿Por qué te alejas ingrata? Tan lejos de mi alma Sabiendo que tu retiro será mi desgracia ¿Por qué te alejas ingrata? Sin ningún motivo Sabiendo que tu retiro será mi desgracia ¿Por qué te alejas ingrata? Sin ningún motivo Mi corazón solo puede vivir a tu lado Mi corazón solo puede vivir a tu lado Ahora que me has renunciado Firmaste mi muerte Eres injusta conmigo Yo jamás lo he sido Ahora que me has renunciado Firmaste mi muerte Eres injusta conmigo Yo jamás lo he sido Música ¿Para qué tú me quisiste pensando engañarme? Música Ese tu engaño perverso Lo has de pagar pronto El sufrimiento El sufrimiento que tengo Lo tendrás más tarde Ese tu engaño perverso Lo has de pagar pronto El sufrimiento que tengo Lo tendrás más tarde Música No puedo olvidarte Ese es mi destino Tener que quererte No puedo olvidarte No puedo olvidarte Ese es mi destino Tener que quererte Tener que quererte